Música Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, que haya paz, a los hombres de guerra, oh, 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 oh Leará, la voz, en el restricción, el amor, o la unidad, o la unidad, la unidad, la unidad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que alabar a los hombres de buena voluntad que ha ido a un hijo Jesucristo con tu pelo de Dios que brinda de todo el pecado, de piedad de nosotros y a que te hagas a tu pecar lo que está sentado a la derecha del padre la piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que alabar a los hombres de buena voluntad que por los pecados solo tu Señor solo tu artístico Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de tu Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que alabar a los hombres de buena voluntad